Lo que al país se le presenta como un gran reto es inducir una evolución del modelo del todo incluido que incorpore componentes fuera del hotel. Yo pienso, por ejemplo, que nosotros debemos reemplazar el esquema de incentivos fiscales que tenemos para dirigirlo precisamente a estimular la evolución del modelo todo incluido. Y que los hoteleros y los tour operadores, los tour operadores principalmente, reciban los beneficios de esos incentivos para que rediseñen sus paquetes turísticos a fin de que parte de la estadía de los huéspedes en los hoteles la compartan con el resto del país.